SIGUEN EMITIENDO GASES DE EFECTO INVERNADERO Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de osorno se recupere Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera El mundo ya empezó a cambiar y no esperes Únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar La planeta tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando La capa de osorno se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar Más calor, más sequías, más inundaciones y también Hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente El mundo ya no actúa como ayer La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser Los países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico Una industria amigable con el medio ambiente Que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de osorno se recupere Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos no podemos lograr Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera El mundo ya empezó a cambiar y no esperes Únete a la meta con una sola fuerza contra el calentamiento global Ayúdame a cambiar el mundo cada día Previniendo la contaminación Cambia las formas de producir energía Viviendo en armonía con el aire y el sol Cuidemos ya de nuestra tierra El tiempo pasa y no para Tomemos medidas concretas Para que mejore el planeta La tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando La capa de osorno se está debilitando Y los rayos del sol ya empezaron a actuar Para que respire el mundo Tienes que cambiar tu forma de pensar Cambiar tu forma de consumo De producir y de actuar Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de osorno se recupere Para cambiar el mundo se necesitan metas Juntos lo podemos lograr Únete a la meta, rompe las fronteras Únete a la mera El mundo ya empezó a cambiar y no esperes Únete a la meta con una sola fuerza contra el calentamiento global Cambia el mundo, que cambie el planeta ¿Dónde está la UCA? ¿Dónde está la gente que quiere más conciencia y más paz? ¡Gracias! ¡Gracias!